Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el Polo Científico Tecnológico Fundación Instituto de Estudios Avanzados cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros da inicio a la gran misión ciencia, innovación y tecnología doctor Humberto Fernández Morán como parte del sistema de misiones de nueva generación que se apuntan al desarrollo integral de la nación y a la construcción de la felicidad social para consagrar la Venezuela potencia con talento 100% venezolano. Acompañan al jefe de estado, la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro así como también la vicepresidenta para ciencia, tecnología, educación y salud y ministra del Poder Popular para ciencia y tecnología doctora Gabriela Jiménez. Son recibidos las autoridades por el semillero científico venezolano jóvenes de las escuelas, los liceos y las universidades que están presentes acá en esta inauguración y el lanzamiento de la gran misión ciencia, tecnología e innovación doctor Humberto Fernández Morán. ¡Gracias! 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 Todo esto es... ...venida, el espíritu, el alma nacional! La música, la poesía, el canto, la maravilla de lo que somos, nuestra cultura... y el conocimiento, la ciencia, la innovación y la técnica, unidos en uno solo, el alma nacional, el espíritu nacional, vamos a darle un aplauso a este grupo, es muy hermoso empezar esta jornada aquí en esta montaña, en esta colina, de esta subida, está refrescando un poquito, porque cuando llegué estaba marcando 30 grados, pero aquí en esta colinita pega un fresquito sabroso, verdad, quiero que le demos un aplauso a la orquesta de instrumentos latinoamericanos, Odila, su cantante Betsaida Machado, hermosa, un popurrí con el golpe de Kichimba, está su director Israel Girón, Girón, ¿de dónde eres tú Girón? De El Salvador, ¿tú eres de El Salvador? Sí, ¿de qué parte de El Salvador? De la ciudad de Santa Ana, ¿de Santa Ana? Yo estuve en Santa Ana una vez, en una colina que quedaba, una subida por allá, se parece el junquito, donde está el lago de Coatepeque, justamente donde sufrió el accidente nuestro nadador, que en un kayak que se hundió, en el lago de Coatepeque. Yo estuve cerca una vez por allá, en el año enero 2005, estuve por allá con Silvia, cuando fuimos a enterrar a Chafit Jandal, por allá. Y también está su director musical, Jesús Bosque, ¿verdad? Jesús Bosque, ¿tú eres de dónde? De Caracas, Venezuela. ¿Qué parte de Caracas eres tú? Nací en los dos caminos. ¿Y dónde aprendiste la percusión? Caracas, Venezuela. Ahora, a mí me gusta mucho la percusión. Mucho, pero mucho, la llevo en la sangre, debe ser mi sangre africana, ¿verdad? Porque no me da un solo de percusión ahí, por ahí por dónde podemos empezar. Que suenen los tambores, que se escuchen los tambores, para que la gran misión, ciencia y tecnología, nazca al son de los tambores. Miren, 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 miren. Es sabroso. Dale un repiquete. Improvisa, improvisa. ¡Suelven, amor! Miren, 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 miren En Caraballena te escuché el tambor Cuando el tamborero le tocó Repita, repita, repita La madera Bueno, eso somos nosotros, pues Mi saludo a todos los científicos Científica, al semillero científico Al movimiento de la ciencia A los rectores de las universidades venezolanas Presentes, profesores, profesoras Investigadores, investigadoras Profesionales, estudiantes A todos, bueno, feliz El día tenía que llegar Y el día llegó Debajo del cielo y la tierra El tiempo de Dios es perfecto Y hoy nace la gran misión Ciencia y Tecnología Que llevará el nombre de Humberto Fernández Morán Gran misión Ciencia y Tecnología Humberto Fernández Morán Profesora Gabriela Jiménez Vicepresidenta Hay un espíritu aquí Pero como que estuviéramos en un Caracas Magallanes Cuando yo me paré por allá Y empezaron a sonar las cornetas Uno se emociona, ¿verdad? Castro Soteldo Es como que fuera un Caracas Magallanes Una final De campeonato Caracas Magallanes ¿Quién es el Caracas aquí? Científico caraquista Está muy bien ¿Quiénes son los magallaneros aquí? Lamentablemente son malos magallaneros ¿Tú eres magallanera, Gabriela? De la guayra, los campeones Bueno, mi saludo a la profesora Científica Y gran mujer de Venezuela Gabriela Jiménez Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología Y Ministra Mi saludo También Bueno, como Se acuerdan En aquella época, ¿no? Podemos gritar Gabriela Concejal Gabriela De Malula ¿No se acuerdan? Y también quiero saludar A la doctora Vicepresidenta de la República Delcy Eloína Rodríguez Gómez Que viene de la Haya De defender el exequivo de Venezuela Mi saludo Ajá Delcy Concejal Delcy Concejal Bueno, mis saludos a todos Compañeros, compañeras Compatriotas De verdad que es muy importante Y tuvimos Varias reuniones de trabajo En un proceso de planificación Consulta Para Definir con claridad La gran misión Comandante Hugo Chávez dio un paso En su momento Muy importante Para articular políticas En función Del desarrollo De la ciencia Y la tecnología En Venezuela Y nosotros hemos retomado El camino Y convertirlo Como lo vamos a hacer En una gran misión De nueva generación Incluyente Abarcante Abarcante Convocante Convocante Unificadora Integradora De la producción de conocimiento En Venezuela De la producción de conocimiento En América Latina y el Caribe Y de la producción de conocimiento En el mundo Afortunadamente Tenemos Muy buenos amigos En las ciencias En nuestro continente Y en el mundo Afortunadamente La comunidad científica De Venezuela Está muy bien articulada Y es muy respetada Por su calidad Científica Ética Y humana Toda la comunidad Científica Toda Estuvimos haciendo Un primer censo Y Venezuela Hoy por hoy Certificado Cuenta con 25 mil 300 Científicos Y científicas De primer nivel Mundial De primer nivel En el mundo Y con Estos niños Niñas Y jóvenes Ustedes saben Que a mi no me gusta La palabra adolescente Me perdonan Yo la he puesto En revisión En el debate Gabriela Ustedes que les gusta El estudio El debate Porque el joven No adolece De nada El joven Está construyendo Sería construyentes En vez de adolescentes Adolescentes Que adolece No, tú adoleces Es como un criterio Despectivo A mi humilde Entender Ernesto Villegas Tú que eres Experto En lenguaje Mi asesor Principal En lenguaje En idioma Mejor dicho Adolescente Lleva una carga Despectiva ¿Verdad? Pienso yo No, este es un adolescente Pero si es hermoso Viene de ser niño Está en la transición A ser joven Y después adulto Y esa transición Tiene que ser hermosa Tiene que ser Vida orientada Tiene que ser estimulada No puede ser Tratada de manera Despectiva Y lo digo Por el semillero Estos jóvenes Estos niños Estas niñas Del semillero científico Del país Que es la esperanza Más hermosa Del conocimiento De la ciencia De la investigación Que tiene Venezuela La esperanza Mejor cifrada La mejor esperanza Del país Profesores Profesoras La esperanza Más hermosa A la que ustedes Le pueden dedicar Su vida A forjar Estos genios Es la generación Genial De Venezuela Venezuela Tiene una generación Genial En sus niños Y niñas Desde los 4 años 3 años Hasta los 12 14 16 18 Conozco a varios De estos niños Niñas De estos jóvenes A varios de ellos Jóvenes y construyentes Los conozco Y sé que son genios En la física En la matemática En la química En la biología En la robótica Y en muchas áreas Más del conocimiento Y del estudio Así que Es muy importante Todo el proceso Que hemos vivido Para llegar A lanzar Una gran misión De nueva generación Que ponga La ciencia La tecnología Y la innovación Al mayor nivel De articulación Con la sociedad La ciencia Para la vida Estábamos hablando Y conversando En una reunión Que tuvimos hoy Al mediodía Hasta hace Media hora Que partimos Para acá Revisando Los 5 vértices De la gran misión 5 vértices De la gran misión Ciencia Innovación Y tecnología Humberto Fernández Morán Y en primer lugar Quiero Empezar Invocando Y reivindicando La obra De Humberto Fernández Morán Ejemplo De pulcritud Honestidad Capacidad Metódica Conocimiento Un hombre Del siglo XX Pero más bien Era de nuestro siglo Humberto Fernández Morán Lamentablemente Víctima De una campaña De odio De desprecio Que lo llevó A irse De nuestro país Después de haber Brillado Y haber sembrado En su propia tierra Un hombre Que amaba A Venezuela Que amaba A nuestro libertador Simón Bolívar Un bolivariano De los más puros De los más representativos Y de los más auténticos Que ha habido En la historia De 200 años En la historia De nuestra patria Venezuela Uno de los bolivarianos Más auténticos Y hay que sentirse De verdad Muy orgullosos Yo cuando veo La vida De Humberto Fernández Morán Que podría ser objeto De un best seller Ernesto De esos que escribes tú De una serie De Netflix Que ahora son famosas Pero ahora son más famosas Las novelas Y las series En TikTok Fin de mundo Cada capítulo Dura un minuto y medio Ustedes lo han visto Yo lo he visto Porque hay que echarle pues Creatividad Ingenio Y capacidad de síntesis Para hacer un capítulo De una novela O de un documental En un minuto y medio O dos minutos ¿Ah? Las docuseries Que llaman ¿Ah? Las TikTok series Pero sería digno De una gran Superproducción Y así creo Que hay que hacerlo Ernesto Así lo siento Y estamos en capacidad De hacer La vida Del científico Venezolano Humberto Fernández Morán Para que todas Las generaciones Del futuro La conozcan A través De su Escrito De su obra De su logro Yo lo comparo Delci A alguien que tú Conociste mucho También Al maestro José Antonio Abreu Creador Del sistema De orquesta Simón Bolívar Que es referencia Mundial Por excelencia De lo que es La Venezuela afirmativa La Venezuela bonita La Venezuela positiva Lo conocí bien Bastante bien Al maestro Y también En él se conjugaba La creatividad El amor Por el país El nacionalismo Y el conocimiento Profundo Y el amor A nuestro libertador Simón Bolívar De las personas Que he conocido En mi vida Creo Que el maestro Abreu Es la persona Que más conocía La historia De nuestra independencia Y el pensamiento La ética Y la moral De nuestro libertador Simón Bolívar Habría que ver Compartí con él Momento Y cuando veo A Humberto Fernández Morán Y veo a José Antonio Abreu Digo Qué bonita es Venezuela Lo afirmativo Venezolano ¿Dónde debemos Aferrarnos nosotros? A la decadencia A la inmoralidad Que nos las quieren vender Como moda O nos las quieren vender Como inevitable Catastróficamente inevitable O tenemos que aferrarnos A los afirmativos A los afirmativos Venezolanos A Bolívar A José Antonio Abreu A Humberto Fernández Morán ¿A quién nos aferramos? Yo digo Aferrémonos Firmemente A lo que somos A los afirmativos Venezolanos A nuestra identidad A nuestra alma A nuestra espiritualidad Al corazón puro De cada uno de ustedes Científicos y científicas De Venezuela La ciencia Para la vida ¿Cuál es El fenómeno Hoy por hoy Universal Más influyente En nuestro planeta El cambio climático No hay otro Ni siquiera es la crisis Del capitalismo Todavía Ni siquiera es la crisis Moral y cultural De la decadencia De la sociedad occidental No El fenómeno Marcador De este año De estos días Y de los años Que están por venir El fenómeno De la emergencia Climática Producto de la destrucción Del equilibrio Del planeta Aquí está el ministro De ecosocialismo El profesor José Lorca Quien conoce Muy bien este tema Lo conoce También que viene Bien abrigado ¿Verdad? Preparado Para el calor ¿Ah? El dice Que calor Con calor Frío Es una fórmula En ecuación Calor Con calor Más frío Por eso entonces Hablábamos Profesora Por favor Conversadito Hablábamos La necesidad Del desarrollo Del conocimiento La ciencia La investigación La innovación La innovación Y la tecnología Para enfrentar El cambio climático En todos los aspectos De la vida En la salud Y su influencia En la aceleración De un conjunto De enfermedades En la agricultura Y la producción De alimentos En el tema Del agua En el tema De la energía eléctrica Y las energías Alternativas En los temas Que tienen que ver Con mitigar Fenómenos Brutales Como los que estamos Viviendo Con los incendios Forestales Etcétera Etcétera Un conjunto De temas Que son marcadores Y es transversal Y todos tienen que ver Con el cambio climático Que llegó La emergencia climática Que llegó Yo quisiera una reflexión Profesora Bienvenida Saludos presidente Buenas tardes a usted A todo nuestro pueblo Estamos felices De tenerlo en casa Hace 18 años Y 49 días El comandante Hugo Chávez Anunciaba la misión ciencia Y muchos de los que estamos aquí Éramos los jóvenes de la época Y estábamos enamorados El semillero de la época Eran semillero Lo puede recordar El ministro Ricardo Y el ministro Gui Que están presentes Eran unos niños de la época Y estábamos armados Presidente De poesía De amor De fuerza De convicción Y 18 años después Usted nos convoca A 7 objetivos De transformación Para el país Para definir el futuro Para definir un presente De bienestar Para el pueblo Considerando Los hechos históricos Las medidas coercitivas Unilaterales El cambio climático La realidad global La consecuencia De la modernidad Las consecuencias De los modelos educativos Europeos Eurocentristas Y de la acción humana Hoy el cambio climático Es un fenómeno Determinante Para la vida Para la producción De alimentos Para la sostenibilidad De la biodiversidad Nuestro país Es el séptimo País más biodiverso Del planeta Pero además Fenómenos que están Atacando en este momento A la región Como el dengue El incremento De los vectores Y de las enfermedades En comunidades endémicas Como nuestro pueblo Todo eso se ha multiplicado ¿Verdad? Todo eso se ha multiplicado Mil veces Y más Yo he visto la crisis Del dengue Por ejemplo En Argentina Donde el gobierno Neonazi Fascista de Argentina No hace nada Pero nada es nada Por el contrario Cierra los centros científicos Cierra las universidades Le quita los recursos A la investigación Y la crisis Que hay allá Inclusive Los titulares De la prensa Es No hay ni repelente Contra los mosquitos Es una cosa terrible Lo que está pasando En Argentina Con la ciencia Con la salud Y particularmente Con el dengue Como expresión De esa crisis Como el dengue Igualmente Nuestro hermano Brasil Con más de un millón De 500 mil casos Y más de 800 fallecidos El año pasado Perú Fue el epicentro Del dengue Y todos estos Indicadores Científicos Técnicos Epidemiológicos También tienen que ver Con la capacidad De producir alimento Con la capacidad De resiliencia Con las lluvias abruptas Y luego las inundaciones Que vivimos también El año pasado Prepararnos Para este tiempo Requiere conocimiento Voluntad Y una gestión política De articulación profunda Y usted convocó En esos ciertos objetivos De transformación A la segunda transformación De la independencia plena Como un ejercicio De soberanía Del conocimiento Como un ejercicio De la producción Del fortalecimiento De las capacidades técnicas En donde las universidades Son protagonistas Fundamentales De esta agenda Y está hoy Refrendado Con la presencia De sus rectores Pero además Presidente Nos acompaña Un grupo muy especial Yo quisiera que de pie Se presente El Comité de Bioética Del Ministerio De Ciencia y Tecnología Y de la gran misión Ciencia El Comité de Bioética Presidente El Comité de Bioética Es un grupo diverso Bioética De Bioética Se combina Bio La vida Y la ética Y la ética Que es el espíritu Del ser humano Sus valores La ética La fuerza sagrada Que nos mueve Que nos permite Evolucionar Progresar O cuando se acaba La ética Cuando se acaban Los valores La involución La decadencia Y la autodestrucción Bioética Bioética Esta comisión Presidente Es una comisión Nacional Que está definida En nuestra Ley Orgánica De Ciencia y Tecnología Y está representada En un grupo diverso De científicas Y científicos En las áreas Del conocimiento En sus prácticas Y en sus agendas técnicas Profesores y referentes Y referentes éticos Y morales De la ciencia Venezolana Que están aquí Formando también El semillero científico Y desarrollando Agendas de investigación Multidisciplinarias Desde la atención Del VPH En nuestras mujeres Hasta el estudio De la evolución De nuestras plantas El doctor El doctor Ángel Viloria Dedicado Al estudio De nuestros insectos Y particularmente Insectos De nuestra Guayana Esequiba El doctor Rodolfo Vargas Dedicado Al kit Para diagnóstico De cálculo Renal De nuestros pacientes En el sistema De salud Pública El doctor Miguel Ángel Núñez Abocado A la producción Campesina A la ciencia Del conoco Y la doctora Alicia Romero De los movimientos De afrodescendencia Que también Practica el estudio De la ecología Como una estrategia Fundamental Para la vida El ejercicio De la ética Presidente Es fundamental Para quien hace ciencia No hay ética Sin conciencia No podemos pensarnos Un semillero científico Que no sea robusto En la moral En la pasión En la poesía Y en la esperanza Un semillero científico Que hoy está refrendado En medallas de matemática En medallas de física De química Y de astronomía Pero que además Presidente Está acompañando La agenda política De la gran misión ciencia Porque ellos participaron También en las discusiones Del segundo objetivo De transformación Hoy nos acompañan 780 actores Cultoras y cultores De la ciencia Como dice Nuestra ley orgánica Y hablamos de cultores Y cultoras Porque la ciencia Forma parte de la cultura Y de los procesos sociales No son los compartimientos En los que estábamos atrapados En los tubos de ensayo Y hace 18 años El comandante Chávez Nos convocó A la misión ciencia Ahora estamos Un poco mayores Y nosotros queremos Elevar el testigo Para que lo reciban Más de 500 mil niños De Venezuela Para que los centros De investigación Se multipliquen En todos los hogares Para que cada campo Sea una experiencia Para la resiliencia Y la producción campesina En términos de calidad De inocuidad De productividad Y de felicidad Para el pueblo Que entonces Nuestra agenda Sea plural Presidente Y sea tan diversa Como nuestro planeta Pero que además Nuestra agenda Tenga La estética La verdad Y la sonoridad De nuestro pueblo Una ciencia nuestra Una ciencia Para la vida Y para la independencia La independencia plena De todas las soberanías Que merece el pueblo Nosotros Presidente Creemos fundamentalmente En los principios bolivarianos No hay un científico Venezolano Que no sea bolivariano No hay un científico Venezolano Que no tenga Un criterio ético Están en sus laboratorios Y la convocatoria De hoy Es salir a la calle Salir a trabajar En una agenda Que atienda Los 18 motores Económicos Para la productividad Del país Para el bienestar Del pueblo El pueblo es sagrado Nuestras escuelas Son sagradas Nuestros centros De salud Son sagrados Nuestros campos Son sagrados Y la belleza Del pensamiento De las venezolanas Y los venezolanos Es sagrado El referente Del doctor Humberto Fernández Morán Es la belleza Del pensamiento Del acto moral Y sobre todo Del encuentro Y la entrega A Venezuela El doctor Humberto Fernández Morán En sus cartas Que hemos recopilado Gracias a la comisión De investigación De la memoria Del doctor Humberto Fernández Morán Que hace vida En el IBIC Nos presentó Un documento En donde el doctor Humberto Fernández Morán Narraba lo que era Estar en el exilio Y decía Que había sido Traicionado Y que estaba Lejos de su tierra Y que él Volvería Como vuelve El conocimiento A su patria Cuando fallece En su testamento Instruye Que lo siembren Nuevamente En Venezuela Entonces Hoy Somos hijos E hijos de Bolívar Somos hijas E hijas Del doctor Humberto Fernández Morán Y somos hijos De una patria sagrada Que merece Que el esplendor De su conocimiento Que la luz Del trabajo De su científica Y de su científico Se cante Se narre Sea historia Y sea bienestar Para todos los venezolanos Bienvenido presidente Al polo tecnológico Bienvenido a su casa A la casa de la ciencia A la casa de la ciencia Para la vida Bueno Mira que bonita la consigna Somos ciencia Somos alegría Somos innovación Y tecnología Eso es lo que somos Pues Somos Venezuela En esencia Pues Miren Humberto Fernández Morán Cumplió El 18 de febrero De este año 100 años En su centenario Dedicamos Este esfuerzo mayor De las grandes transformaciones Que han arrancado Para tener Ciencia y tecnología Innovación Para la vida Como decía La profesora Gabriela Jiménez Ciencia Para la vida Para la salud En el gran marco De la emergencia climática Que lo está marcando Y lo marcará todo Yo le decía ayer Delcy Estaba Silvia presente Vamos a saludar A mi esposa La autora Silvia Flores Ella estuvo presente Silvia Delcy no estaba presente Porque Delcy Estaba en la Haya En la Corte Internacional De Justicia Llevando la verdad De Venezuela Venía viajando Llegó en la madrugada Nos reunimos a la 1 A 2 de la mañana Para revisar todo esto Tuvo una reunión Muy buena Con el presidente Petro Estuvimos trabajando Tres horas Porque Colombia Y Venezuela Tenemos que estar Unidos Siempre unidos En los grandes proyectos De la unión De la integración De los dos países Y siempre dialogando Conversando Eso hemos ratificado La necesidad De la unión Del trabajo conjunto De la cooperación De la hermandad El presidente Petro Tiene una visión Muy clara Del tema De la emergencia Climática Creo que es uno De los presidentes Del mundo Que está más claro Sobre el tema Más informado Creo que es uno De los presidentes Del mundo Que más ha estudiado El tema De la emergencia Climática Tiene una palabra Casi profética Cuando habla Sobre el tema El primero Que habló Sobre ese tema En el mundo Fue Fidel Castro 1992 Que dijo Algo así Una especie Está en peligro De extinción La especie humana Y muchos En la derecha Mundial Dijeron No, eso es un extremismo De Fidel Castro Porque es de izquierda No es un extremismo Era porque había estudiado Científicamente Nosotros hemos estudiado El tema Yo le recordaba Al presidente Petro Comandante Chávez Y yo como canciller Estudiamos mucho el tema En el año 2009 Recuerdo Porque era la cumbre De Copenhagen Recuerdan Diciembre 2009 La cumbre de Copenhagen Creo que fue La primera gran cumbre De esta etapa Y los científicos De la organización De Naciones Unidas Decían Hay que tomar Medidas de emergencia Porque sería Una catástrofe Que en el 2030 Aumentara la temperatura 1.5 grados Castro Soteldo 1.5 grados Ricardo Menéndez José Félix Rivas Mervi Maldonado Joana Carrillo Luis Villegas Guy Bernay Velasque Araguayam Y estudiamos el tema Y el Comandante Chávez En Copenhagen En diciembre 2009 Llegó y dijo Cambiemos el sistema Para salvar el planeta 2024 Faltan 6 años Faltan 6 años Para el 2030 Muchachos Confío que la ciencia Y la tecnología Y la innovación Puedan hacer algo Desde Venezuela Y desde la humanidad Para salvar al planeta 2024 En Venezuela En Venezuela Hemos confirmado Científicamente Que tenemos 4 grados centígrados más 5 grados centígrados más Desde el año pasado De manera continua En estos días Estuvo en Guarico En el centro De actividades Aeroespaciales Que tenemos Conchín en Guarico Y los científicos Del centro Dicen aquí Hay 5 grados más Aquí en Caracas Diciembre Enero Que fresco 20 grados 21 22 25 26 27 grados Estamos en el mes De abril Y llegando aquí En una montaña Como esta 30 grados centígrados Así que Se aceleró La emergencia Climática Y no se trata De transmitir Un mensaje Como pudiéramos Llamar Ni extremista Ni fatalista No Se trata De decir Esa es la realidad La que nos llevó Un sistema mundo En 150 años El sistema Capitalista Industrial Depredador Contaminador Revirtió El equilibrio Ecológico Que duró Millones de años En crearse En evolucionar De eso Saben ustedes Más que yo Entonces Desde la ciencia Y la tecnología Nosotros Tenemos que crear La forma De mitigar En primer lugar Y de seguir Viviendo Y ojalá Como decíamos En la reunión Ojalá Confío en Dios Pero confío En la ciencia Que más temprano Que tarde Pueda revertirse Esta situación Y podamos salvar El planeta Tierra Podamos salvar La vida Que es lo más hermoso Así que es ciencia Innovación Y tecnología Para la vida Para la salud Para la agricultura Para producir alimentos Para el desarrollo económico Los 18 motores Para la educación En todos sus niveles Ciencia Tecnología E innovación Integral Para la vida Y además Para la independencia Para la independencia Plena Del país Si una cosa Hemos ganado En estos años Difíciles Donde nos agredieron Económicamente Con las sanciones Criminales Que pretendieron Destruir A Venezuela Hemos ganado En independencia En soluciones Propias Y Venezuela Necesita tener El conocimiento Para no Depender De nadie En el mundo Y seguir su camino De recuperación De crecimiento De desarrollo De expansión De sus fuerzas Productivas De sus fuerzas Morales De sus fuerzas Culturales Con independencia Plena Por eso Estamos lanzando Hoy Iremos Como con las Grandes misiones La gran misión Venezuela Mujer La primera Gran misión De nueva generación Que se ha ido Posicionando Desarrollando Con sus vértices La gran misión De nueva generación Venezuela Joven Que también Ha agarrado El camino La gran misión Viva Venezuela Mi patria Querida La misión Hermosa Del color De la cultura De la identidad También También Que ha tomado Pueblos Campos Barrios Plazas La gran misión De nueva generación Igualdad Y justicia Social Hugo Chávez ¿Verdad? Igual Hoy Hoy nace La gran misión Ciencia Innovación Y tecnología Humberto Fernández Morán Y con sus Cinco vértices Irá tomando La cancha El campo Y dando Los resultados De un nivel De conocimiento Y de producción Científica Del mayor Nivel Nunca antes Conocido En Venezuela Empieza Una nueva etapa Histórica Del conocimiento Científico De las ciencias Aplicadas Y del desarrollo Del Aparato Mental Del país Cinco vértices Vamos aquí Como los programas De preguntas Y respuestas ¿Qué tenemos aquí? Gabriela Explícalo Pon la cámara aquí Cheo Chubo Mira el Chubo Hace así Mira lo que tenemos aquí Nada más Y nada menos Gabriela Presidente Buenas tardes Tenemos La cuchilla De diamante Pieza original Del doctor Humberto Fernández Morán Que en su testamento Él destinó Para que estuviese En el IBIC Igualmente Ponle la cámara Eso es Aquí está La cuchilla De diamante En mi mano Y él está Aquí con nosotros Su obra Trascendió Su vida física Y hoy va Con nosotros Un zuliano Excepcional Un venezolano Excepcional Igualmente Presidente Las primeras Rejillas De los cortes Que hizo el doctor Humberto Fernández Morán Cuando desarrolló El ultamicrotomo Que hoy Es la herramienta Fundamental Para hacer Criomicroscopía En el mundo Y igualmente Restos De las rocas Lunares Porque la cuchilla De diamante Se empleó Por la NASA En la expedición A la luna Y se empleó Para cortar Rocas lunares Y entonces El doctor Humberto Fernández Morán Fue uno de los Investigadores Pioneros Y líderes De la misión Apolo Inclusive Tenemos cartas En donde intercambiaba Con quienes habían Diseñado Los cohetes Y las herramientas Tecnológicas Para esa misión Cartas en donde Se notaba La fraternidad El encuentro Entre los pares El diálogo De saberes El entendimiento Y la tecnología Estas piezas Presidente Están en una galería A la exhibición Del pueblo venezolano En el IBIC En la biblioteca Marcel Roche Para que nuestro pueblo Para que el semillero Científico Lo visite ¿Y por qué lo sacamos A la biblioteca Pública? Porque estos son Patrimonio del pueblo Cada uno De nuestros elementos Son patrimonio del pueblo Y eso nos permite También La conexión De nuestros referentes Históricos Del conocimiento Y de la belleza De la inteligencia Del pueblo venezolano Por supuesto En la mirada Y en la acción Del doctor Humberto Fernández Morán Se lo trajimos Para que nos acompañara Hoy en el acto Que belleza Que belleza Un gesto bello Creo en el ser humano Diría Aquiles Nazoa Ernesto Creo en la belleza Del ser humano Cuando tiene ética Cuando tiene moral Creo en el fuego sagrado Del que hablaba El comandante Chávez Que movió a Miranda A Bolívar A Sucre A Ezequiel Zamora A Fabricio Ojeda A Humberto Fernández Morán A José Antonio Abreu El fuego sagrado Que jamás se debe apagar Aquel que deja Que su fuego sagrado Se le apague En su corazón Se le apaga Su mente Se le acaba La vida Tenemos que creer En nosotros mismos Tenemos que creer En nuestro país La fuerza más grande La fuerza más grande Que tiene un país Para convertirse En un país potencia Es su propia fe En sí mismo Es su propia creencia En su propia fuerza Valga la expresión Y estamos en el tiempo Histórico Para reafirmar La creencia En el ser bueno De Venezuela En el afirmativo Venezolano Y cuando digamos Gran misión Ciencia Tecnología Innovación Humberto Fernández Morán Digamos Creemos En Venezuela Creo en ti Joven venezolano Y creo En la fuerza Inmensa que tenemos Para producir Las grandes transformaciones Que Venezuela Necesita Y va a experimentar De aquí en adelante Pregunta Respuesta Puede usar un comodín Profesora Gabriela Ninguno de ustedes Se acuerda De ese programa Vale Tenía un nombre Que no me gusta Pero era Entretenido ¿Quién quiere ser Millonario? Yo le pondría ¿Quién quiere saber mucho? Cráneos Compañía Anónima De Guillermo González La cédula tuya Se estrelló Contra el piso Ernesto ¿Quién se acuerda aquí De Cráneos Compañía Anónima? Nadie Ha por allá Uno Yo también ¿Oíste? Ahora Cinco vértices Que irán Instalándose En el conocimiento Público Y en la realidad Que es más importante El primer vértice Gabriela Delci Primer vértice De la gran misión Ciencia, Innovación Y Tecnología Humberto Fernández Morán Siembra y preservación Del talento científico nacional Tiene un minuto Ministra Presidente Este vértice Tiene como objetivo Cuidar Preservar La reserva De talento Niña, niño Joven Y adulto En la ciencia venezolana Inician las escuelas Con el semillero científico Con la caravana De la química Con la ruta De la ciencia Con las visitas A los centros De investigación Con las salas De robótica Infantil Pero además Presidente Tiene una agenda Importante En las universidades Que permita La formación Especializada Y retomar La fuerza De los posgrados De los estudios De cuarto nivel Que nos permitan Orientar las especialidades Del conocimiento Tan necesarias En este tiempo Aunque nuestras agendas De investigación Son transdisciplinarias Requerimos también Un conocimiento Especializado Para comprender Algunos fenómenos En este vértice Nos concentramos En la gente En la formación En la capacitación En el ejercicio ético De la investigación Científica En la formación Del talento nacional Para la ciencia necesaria Para la ciencia Para la vida Prueba superada Pues Le sobraron 15 segundos El vértice El vértice Del semillero De la reactivación De la investigación De los estudios De posgrado Y especialización Todo lo que tiene que ver Con la articulación De la institucionalidad Y ahí las universidades Tienen que jugar Un papel Estelar Profesor Profesor Víctor Rago Rector De la universidad Central De Venezuela La universidad Central De Venezuela Tiene que ir A la vanguardia De la producción Del conocimiento Científico Siempre La U U UCB Adelante En el conocimiento La casa Que vence Las sombras Profesor Y todas Las universidades Segundo vértice Fortalecer Los espacios Para la investigación El desarrollo Y la investigación Científica ¿Quién pide la palabra? Gabriela Presidente Los científicos Estamos en los talleres En los laboratorios En los centros De investigación En los espacios Productivos En las fábricas En el campo Cuando hablamos De preservar Y tener Consolidado La infraestructura Para la investigación Son todos estos espacios Toda Venezuela Es un taller Es un laboratorio Es un espacio Para la investigación Y eso tiene que trabajar En redes En redes colaborativas En redes de intercambio Con esto queremos Fortalecer Y recuperar La infraestructura Científica La dotación Y el equipamiento Necesario Para que las agendas De investigación Que están enmarcadas En los 18 motores Económicos Del país Permitan entonces El desarrollo De las tecnologías De las estrategias De las metódicas Necesarias Para los productos Y bienes Y servicios De la ciencia Que el país Requiere Es fortalecer Los espacios productivos Los centros De investigación Las industrias Los talleres Y los laboratorios Académicos Muy bien Tercer vértice De los cinco vértices Que es una metodología De planificación Que nos permite Integrar De manera Completa Todo el esfuerzo Público Todo el esfuerzo Privado Todo el esfuerzo Nacional Para una gran meta Por eso es una gran misión Va directo Va directo A la meta Va directo Al objetivo Sin pasar por intermediarios Por burocracia Sino con acciones directas Transformadoras Tercer vértice Ciencia Tecnología E innovación Para la producción La economía 18 motores Presidente Tenemos la gente En el primer vértice Tenemos los espacios De investigación En el segundo Los talleres Los laboratorios Las fábricas Y entonces ¿Hacia dónde orientamos Esa fuerza? La ciencia Para la producción Para la producción De los bienes Y servicios Que requiere el país Los medicamentos Los kits Para diagnósticos Los desarrollos De las moléculas Los surfactantes Los biofertilizantes Ahí tenemos Una agenda Plural Presidente Que tiene que ver Con energías alternativas Con agricultura Con salud Con petróleo Petroquímica Industria farmacéutica Industria pesada Industria ligera Y que nos permita Fortalecer el desarrollo De los encadenamientos Productivos Tan necesarios Y que hoy tienen Una dependencia En ciertos insumos Y que esa dependencia Ha sido dañina Presidente Esa dependencia Ha sido perjudicial Para el país Porque además Con el efecto De las 930 Medias coercitivas Unilaterales Al afectarse Un elemento De la cadena productiva En el que no tenemos Nosotros La autonomía De la producción Y el abastecimiento Separan los procesos Productivos Los servicios Inclusive mantenimiento De las maquinarias Nos ha pasado eso Con la calla Peroica Y ha tenido que salir Un grupo de científicos A recuperar equipos médicos Ha tenido que salir Un grupo de científicos A recuperar equipos electrónicos Bueno esa es la agenda Las refinerías Las refinerías Del país Se han recuperado Por ustedes Por la mente Clara De los científicos Los tecnólogos Los innovadores Porque nos prohíben Comprar repuestos En el mundo Ustedes lo sabían Que la persecución De las sanciones Nos prohíbe Comprar los repuestos De las refinerías En el mundo Y de donde Hemos sacado Los repuestos De aquí pues Y así por el estilo Muchos otros procesos De recuperación Plena De Pudiéramos decir Objetivos estratégicos De las cadenas productivas Del país Fundamentales Sanciones Vulgares Que hemos venido Venciendo Y debemos Prepararnos Para seguir avanzando Con sanciones O como ellos quieran Como la pongan Donde la pongan Cuando la pongan Venezuela saldrá adelante Y nadie nos podrá Quitar el derecho Al desarrollo Al crecimiento Ni a la felicidad Prueba superada Cuarto vértice De la gran misión Ciencia, innovación Y tecnología Humberto Fernández Morán En su centenario Venezuela Hacia la transformación Digital Presidente Esta agenda Fue acelerada Y marcada Por la pandemia La pandemia Nos llevó a utilizar Las herramientas digitales De forma múltiple Inclusive El intercambio económico Digital También ocurre En el país Los pagos móviles El correo electrónico Las videoconferencias Las clases Las consultas Por telemedicina Y una serie De aplicaciones Que se han desarrollado Venezuela tiene que asumir La vanguardia Desde el desarrollo Del software Y el hardware libre Como está orientada Nuestra ley de infogobierno Es una política Fundamental De independencia Tecnológica Pero es una política También que permite Generar nuevos ecosistemas De intercambio Desde el desarrollo De las tecnologías De la información Hoy las redes sociales Algunas sirven Para educarnos Para compartir ideas Otras también Tienen contenidos Del enemigo Que por supuesto Para nuestros niños Y niñas Son fundamentales Que deban ser depuradas El ejercicio El conocimiento De las tecnologías De la información Es fundamental Para generar Las plataformas Que permitan La automatización De sistemas productivos Pero además Toda la agenda De gobierno electrónico Necesaria Para la simplificación De trámites Para la construcción De bienestar Nuestros jóvenes Son nativos digitales Todos nuestros niños Y jóvenes menores A 20 años Responden a una era digital Los estamos preparando Presidente Para el mundo Que les viene En donde las tecnologías De la información Van a gobernar Muchos de los procesos Productivos Y la automatización De la industria Esta es la agenda De transformación digital Y es también una agenda Que tiene que ver Con la responsabilidad De los derechos digitales De los ciudadanos Tenemos derechos digitales Como ciudadanos De haber un ejercicio ético También En el uso de las tecnologías De la información Esto es parte De lo que tenemos que trabajar Este año Presidente Y tenemos un grupo Interesante De científicas y científicos En estos espacios Dedicados a ello Esta gran misión Se las trae La Venezuela digital Sobre eso Quisiera hacer dos comentarios Nada más Tienen que ver Con los procesos Sociales Comunicacionales Culturales La generación genial Es muy distinta A muchos de nosotros Nosotros crecimos De otra forma Leyendo periódicos Por ejemplo Yo he vuelto A leer periódicos Por culpa de Dios dado Que me estuvo diciendo Y bien bueno Me siento contento De agarrar el periódico Y abrirlo Yo leo Últimas noticias El 2001 De la cadena de armas Última noticia De la cadena Capriles ¿No? Sí, correcto La cadena de armas 2001 lo leo Leo un periódico Llamado La Voz Antes se llamaba La Voz de Guarena Ahora se llama La Voz Lo leo todos los días Leo el correo El Orinoco Es muy bueno Un periódico Llamado Líder Que es de deporte Ustedes no saben De que le estoy hablando No se esfuercen En saber tampoco Tendría que tener El periódico aquí Pero es una cosa Extraordinaria Agarrar un libro Agarrar un libro Mira trae un periódico Para acá chico Mira Por ejemplo Aquí está el correo El Orinoco de hoy Por ejemplo Esto también existe A nivel digital ¿Ves? Están mejorando Toda la parte digital Yo agarro mi periódico Y lo leo Y me siento En confort Cómodo Conmigo mismo Porque así crecimos ¿Verdad? La generación Antes que nosotros Leía periódico Y escuchaba radio Castro Soteldo Y Conoce del tema Pues También crecimos El libro Que era Algo sobre El pato donald Igual disney Las verdades El pato donald Hacía un análisis De la influencia De las comiquitas Hoy hay otro mundo En el mundo digital Que es el mundo De las redes sociales ¿Quién Se han denunciado Se han denunciado De las redes sociales? Que promueven Antivalores ¿Cómo? Violencia Consuma de Estupefacientes Químicos Ahora Para destruir Y matar a la juventud Mira lo que declaró Laura Richardson Comandante General Será la comandante Del comando sur Como que fuera Una profecía Una maldición Dijo En pocos años América Latina Estará cundida De fentanilo Y los jóvenes Estarán muriendo Por fentanilo Dijo Laura Richardson Sabemos lo que es El peso De la palabra De un jefe Del comando sur Entonces pensemos Yo le he dicho esto A muchos jefes De estado En el mundo Que he visitado Pensemos el futuro De las redes sociales Y yo les pido En especial A la gran misión Ciencia, Innovación Y Tecnología Avancemos en el camino De crear Redes sociales De alta tecnología De alta calidad Las mejores del mundo Made in Venezolana Redes sociales De Venezuela Se los pongo Como una meta Existencial Ya se lanzó Una aplicación BenApp Que bueno Va poquito a poco BenApp ¿Quién creó BenApp? Muchachos venezolanos ¿Ah? Pero es que no podemos Tener redes sociales Nuestras O tenemos que dejar Que nos sigan infectando De las redes sociales Y de sus cosas Ellos ¿Ah? Es un tema Que yo pongo Sobre la mesa Del debate Redes sociales Para el conocimiento Para la alegría Para la paz Y la salud mental Para la cultura Para la vida Y no redes sociales Para lo malo Para lo perverso Eso es el primer tema Que quería comentar Sobre la Venezuela digital Confío en ustedes Ustedes son sorprendentes Este tema Lo he hablado bastante Con jefes de estados De América Latina Y del mundo Y seguramente Ricardo Menéndez Tú que eres Futurista Y medio profeta Más temprano Que tarde Habrá sorpresas Y el mundo Despertará Y saldrá De la dictadura De las redes sociales Que hoy tenemos En este momento De occidente Estoy seguro De eso Más que seguro Lo otro Es la economía digital Hemos avanzado Bastante En la economía digital Y buena parte De la respuesta Que le dimos A las sanciones A la guerra económica Para estabilizar La economía Y para iniciar El camino Del crecimiento Fue que avanzamos En la Venezuela digital Yo quisiera Que nuestra vicepresidenta Ejecutiva Nos hablar un poco De los retos Que tenemos En la economía digital Para los años Que están por venir Gracias presidente Fíjese que este vértice También abarca Y va vinculado A la economía A la ciberseguridad A la seguridad cibernética Porque sabemos además Que en este ataque Multidimensional Contra Venezuela El ataque A nuestras nubes De información A nuestra data Está presente Es lo que se llama hoy Y que la OTAN Ya está empleando La guerra multimodal Y la guerra multimodal Es ciberseguridad Y es inteligencia artificial El segundo aspecto Que también está En este vértice Es justamente La inteligencia artificial Que marca un hito En la historia Humana De la humanidad Y tiene que ver Con la inteligencia artificial Aplicada A todos los ámbitos De la vida humana Como decía La ministra Gabriela De alguna manera La pandemia Preparó al ser humano Para otra Coyuntura Una coyuntura Donde el teletrabajo A distancia Donde Las zonas horarias Laborales Tienen un cambio Un impacto De hacerlo de casa Y en la pregunta específica Que usted está haciendo Sobre la economía digital Tuvo una aplicación Así como se usó La economía digital Para la globalización Que hablamos Con un clip Cualquier transacción financiera En el mundo Se hacía un segundo Con ese mismo clip Nos bloquearon a nosotros Porque cuando bloquearon Financieramente a Venezuela En segundo Venezuela quedó excluida Del 75% De los mecanismos financieros Internacionales Y justamente El desarrollo Que hemos venido Frente Y de reacción A la agresión económica Y al bloqueo financiero Tiene que ver Con desarrollo De mecanismos Financieros digitales Hoy Este año Usted Va a poder anunciar Al país La banca digital Que es El banco En su mano Eso va a dar Sin duda alguna Una transformación A que usted no tenga que ir A una agencia bancaria Sino que El banco está en su mano Está en el reconocimiento De bioparámetros O de reconocimiento faciales De huella digital Entonces Las transacciones Financieras Van a estar Implicadas Directamente Con la economía digital De igual manera Lo que tiene que ver Con el comercio digital Aquí está el ministro De comercio nacional Como los mecanismos De pagos inmediatos Y lo pudimos ver En el seguimiento Que hemos venido haciendo De como Transacciones Electrónicas Se han incrementado De manera Extraordinaria Hoy Venezuela Está en un 92% De bancarización Y vamos a la bancarización Digital Absoluta Que permita Mecanismos de reacción Frente al bloqueo Criminal Que hay contra Venezuela Entonces Este vértice Es muy importante Repito porque Abarca no solamente Las aplicaciones Que tengamos que ver En materia de salud Educación Sino hacer frente A los nuevos desafíos Que tiene la humanidad Todavía la inteligencia artificial Plantea Muy serios desafíos A la humanidad Y es Objetivo Objeto De discusiones En los centros Académicos Científicos Y tecnológicos Y nosotros Tenemos que estar También imbuidos En esa vanguardia Ver como aplicar La inteligencia artificial Para el beneficio Para el beneficio De nuestro pueblo No es la aplicación De la ciencia Y la tecnología Para hacer un daño Creo que La bomba nuclear Dejó esa gran Esa gran reflexión Para la humanidad Sino como aplicar La ciencia y tecnología Para el buen desarrollo Del ser humano Y de la comunicación Entre los pueblos Como usted lo señaló Recientemente Con el tema De las redes sociales Inteligencia artificial Otro tema Megatema pues Que todavía no está A nuestro alcance Porque cuando uno Quiere utilizar La inteligencia artificial Tiene que suscribirse A los centros De ellos Y ya ellos Hablan Por aquí Y por allá De las aplicaciones Y hasta De los peligros Dicen ellos De la inteligencia artificial Así que El cuarto vértice De la Venezuela Hacia la transformación Digital Es prioridad De el esfuerzo Que vamos a hacer Desde la gran misión Ciencia, innovación Y tecnología Y el quinto vértice Es un vértice Extraordinario Donde nosotros Tenemos ya avanzado Un camino Maravilloso El vértice De la cooperación Y alianzas Internacionales Gracias presidente Este vértice Por supuesto Es el vértice Del mundo Multipolar Del encuentro Con los pueblos Y con otros sistemas De conocimiento Con otros sistemas De ciencia y tecnología Que nos permitan El intercambio Y la transferencia Tecnológica Pero también La apropiación social En ese intercambio Ahí tenemos Agenda desarrollada Con Irán Con Rusia Y con China Casualmente Esta semana Tenemos la delegación De Rusia En el IBIC Trabajando con nosotros La semana pasada Estuvo la delegación De Irán Y así tenemos También una agenda De cooperación Que está abierta Con la India Igualmente Tenemos un proyecto Bellísimo Que es el centro De investigación De ciencia Y tecnología De la CELAC Que va a tener Sede en Venezuela Entonces Eso va a permitir El encuentro De América Latina Y el Caribe Con una agenda De investigación Caribeña Que está definida Desde el año pasado Por los ministros Y autoridades De ciencia Y tecnología De la región Esa agenda Es muy particular Estamos hablando Que comprende Más de 6 mil Universidades En la región Y más de 2 millones De científicos Y científicas Al 2030 Este centro De investigación Presidente Es un sueño Para nosotros Porque es la complementariedad Es la movilidad De los científicos Y de las científicas De América Latina Y del Caribe En nuestros propios Espacios de investigación Donde nos encontramos hoy Que es el IDEA Tenemos 52 Alojamientos Para científicos Y científicas Muy próximos Serán también Entonces compañeros De Colombia De Brasil De Dominica Martinica Santa Lucía San Vincen Grenada Cuba Que está con nosotros Haciendo investigación Caminando por estos espacios Presidente En el diálogo De los saberes En el encuentro De la ciencia De un mundo multipolar La agenda con los BRIT También está allí Presidente Bueno Está la agenda Latinoamericana Caribeña Venezuela Es centro De lo que es El esfuerzo científico Y tecnológico De la CELAC De América Latina Y del Caribe Tenemos lazos profundos Con Cuba De cooperación práctica De más de 20 años El avance De la ciencia cubana Es extraordinario En todos los sentidos De hecho fue El único país De América Latina Y del Caribe Que produjo Cuatro vacunas Una mejor que otra Contra el COVID Probada ampliamente En Venezuela Muy beneficiosa Para la salud Muy protectora Y La Alianza Profunda Con los BRIT Con Brasil Rusia India China Sudáfrica Etcétera Etcétera Así que son Los cinco Vértices De la gran misión Y para muestra Cuatro botones Vamos a hacer Inmediatamente Un pase Para hoy mismo Arrancando la gran misión De nueva generación Ciencia y tecnología Inaugurar Allá En Coro Parroquia San Gabriel Avenida Rómulo Gallegos El centro de formación De ingeniería Biomédica De la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Adelante Coro Un saludo Presidente Un saludo fraterno De estas tierras Calurosas Y un gran abrazo A nuestras vicepresidentas Delcy Rodríguez Y Gabriela Jiménez Nos encontramos acá Precisamente En el centro de formación De ingeniería biomédica Un centro de formación De jóvenes Que se están especializando En las ciencias biomédicas Para la independencia Tecnológica De nuestra nación Acá nos encontramos Acompañados De tres grandes mujeres Y hermosas Por cierto Que son nuestra Ministra De educación superior Sandra Oblita Y nuestra viceministra Gloria Carvalho Así también Como nuestra rectora Gabriel Yusgredi Cerero También nos encontramos Con nuestro hermano Víctor Clar Y nuestro hermano También director Del programa Ingeniería biomédica Le paso a nuestra Ministra Y gracias Muchísimas gracias Presidente Un saludo Presidente Bueno aquí estamos Muy contentos Efectivamente Como lo decía Josué En la inauguración Este proceso de formación Que trasciende La reparación y recuperación Están creando Han creado prototipos Que están vinculados Justamente a la posibilidad De aportar Y ese aporte científico Que estos estudiantes Que este proceso de formación Nos está acompañando a hacer Significa definitivamente La construcción del camino Para esa soberanía tecnológica De la que estamos hablando En este momento Esta experiencia Que se ha construido Acá en Falcón Con la Universidad Experimental Francisco Miranda Que aquí está Su rectora Está también La viceminista De ciencia y tecnología Que bueno Allí agradecer También todo lo que se ha hecho Para la recuperación De este espacio Importante decir Desde el sector universitario Nosotros también Nos sumamos Y nos incorporamos Justamente fortaleciendo Lo que ha sido Esta experiencia Y este programa De grado Que aquí se ha venido Desarrollando Desde hace ya Algunos años Se constituye En un programa Nacional de formación Que por supuesto Queda a la disposición Para su gestión En nuestras universidades Presidente De modo que Bueno Yo le quiero dar También la palabra Por supuesto Al gobernador Y me encantaría Que pueda visualizar Un poco Lo que son Los prototipos Que ya están Desarrollando Los estudiantes Acá En este centro De formación En ingeniería biomédica Que también Es importante destacar Tiene una salida Intermedia En electromedicina De manera Que bueno Estamos Para la formación Importante También Me perdono Decir Destacar Que son mujeres La mayoría De las jóvenes Que se están formando En este centro Bueno Presidente Permítame También a nombre De todo el pueblo Falconiano De esta juventud Que gracias a usted A esa palabra Empeñada A esa orientación Que nos diera Aquí estuvo La vicepresidenta Ministra Gabriela Jiménez Aquí estuvo La ministra Magali Aquí está la ministra Sandra Ulita Cumpliendo su orientación De poner En funcionamiento Este centro De formación De la ingeniería Biomédica Que impacta En más de 1.100 estudiantes Que de manera directa En la universidad Francisco de Miranda Hoy tienen Aulas nuevas Laboratorios De electromedicina De electrónica De metalmecánica De computación Y al mismo tiempo La capacidad ahora De creación De inventiva Como lo hacía Referencia Nuestra ministra Sandra Y nuestra Vice ministra También Carvallo Así que presidente Nosotros muy comprometidos Estamos en este día Hoy De aniversario De la misión De ciencia Y tecnología De seguir promoviendo Desde la universidad Desde esta decisión Que tienen estos estudiantes Sus profesores Su comunidad educativa Universitaria De formar parte De uno de estos vértices Importantes Que usted ha hecho mención Y que podamos ahora Ampliar El programa nacional De formación E ingeniería De biomedicina Ministra Y que cuente Con este apoyo Con esta capacidad Instalada Con este conocimiento Esta experiencia Y toda la voluntad Y compromiso Que en el corto plazo El presidente Nos orientara En un programa De maduro más Y aquí está el resultado Gracias a usted Presidente A todo el esfuerzo De todo el equipo Del gobierno nacional Bolivariano De ciencia Tecnología Educación universitaria Salud Y aquí está el resultado Y aquí está La expresión concreta De lo que está haciendo Nuestros estudiantes En esta nueva época Para el conocimiento Para la vida Y para la soberanía De este país En materia científica Y tecnológica Presidente Adelante Recuerdo que fue Un conmaduro más El 26 de junio De el año pasado Que di la orden De crear un centro De ingeniería Biomédica Y electromedicina Y la fortaleza Está precisamente Que se ha construido Estos años En la universidad Francisco de Miranda Y su sede En Coro Ahorita allí En ese centro Tenemos 1150 estudiantes Que pronto Serán profesionales Biomédicos De la electromedicina Y como dijo La rectora Profesora Sandra Oblita No solo Han hecho Ingeniería reversa Para recuperar Los equipos Porque con las sanciones Y el bloqueo Muchos equipos Se bloquearon No había repuesto Y de donde sacamos Y de donde sacamos los repuestos De un tomógrafo De ingeniería X No voy a decir Para ahí Ustedes lo han pensado Haciendo la ingeniería Reversa Que llaman Y no solamente Se han quedado ahí Sino que ahora están Creando Equipos Desde Venezuela Equipos nuevos Y eso va a tener Una explosión Creativa A nivel tecnológico Muy pronto Para la salud De Venezuela Y para la exportación Inclusive Lo que viene Es un tiempo De reverdecer De la tecnología De la economía Milagrosa Como hemos hecho Con la agricultura Castro Sotelo También En la telemedicina En la electromedicina Y en todas las ciencias De la salud Así que Verdaderamente Los felicito ya Y lo que Ordené crear El 26 de junio Nace un día Maravilloso Precisamente En coro Desde coro Estado Falcón Desde la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda Ha nacido hoy 10 de abril 2024 El Centro de Formación De Ingeniería Biomédica Felicidades Muchas gracias Profesores Profesoras Gobernador Estudiante Pronto estoy allá Víctor Ya sabes para qué De sorpresa Pronto pronto Bueno Que Dios me lo bendiga Correcto Para muestra Otro botón Porque dicen Para muestra Un botón Pero que es una gran misión Para muestra Cuatro botones El segundo botón Ciencia Para la salud Colectiva Y nos vamos Precisamente Al glorioso Instituto Venezolano De investigaciones Científicas El IVID Fundación Heredera De Institución Heredera De El instituto De investigaciones Creado Por El doctor Humberto Fernández Morán Morán Ahí mismo En Altos de Pipe San Antonio De los Altos Él lo llamaban El Brujo El Brujo De Altos de Pipe El Brujo ¿Qué más le decían? El Loco De Altos de Pipe Brujo Loco No Un ejemplo De ética De ciudadanía Un verdadero republicano Un representante Del republicanismo Venezolano Un verdadero nacionalista Un bolivariano En el más amplio Y profundo sentido Del concepto En Bolívar En su fuego sagrado En su ética En su honor Y además Una mente Brillante Nacido en el sur Y hace 100 años 100 años Está celebrando El profesor Allá nos vamos Porque precisamente Vamos a mostrar Los productos Biotecnológicos Controladores De la población De vectores Que ya Se crearon En Venezuela Están en plena Producción Y salen A los campos A los barrios Y a las calles A proteger A nuestro pueblo Del dengue De la malaria Y de muchos Otros vectores Allá está La doctora Magali Gutiérrez Allá está El doctor Blas Dorta El doctor Alberto Quintero Adelante Y me Gracias presidente Orgulloso El sistema Público Nacional De salud De formar Parte De esta Misión Ciencia Humberto Hernández Morán Y bueno Feliz Porque así Como lo decían Temprano En la locución Sobre Cómo ha crecido Esta enfermedad En las Américas Cómo afecta En los últimos años A la población De América Latina Y del Caribe Y cómo Venezuela Se mantiene En la lucha constante Contra esta terrible enfermedad Como lo es El dengue La chikungunya Y otras enfermedades Transmitidas por vectores Y hoy es un orgullo Presentar Este bioinsecticida Y para eso Dejo en la palabra A nuestro querido doctor Blas Dorta Quien es el Quien desarrolla Esta tecnología De punta Orgullo venezolano Adelante doctor Buenas tardes Presidente Bueno si En efecto Vamos a Estar en condiciones Actualmente De iniciar El programa De vigilancia Y control De mosquitos Que son transmisores De enfermedades endémicas En este caso Vamos a utilizar Productos biológicos De control Específicamente Bacterias Y hongos Entomopatógenos Justamente En sustitución De los insecticidas Químicos De amplio espectro Que tradicionalmente Se han utilizado Para estos propósitos Entonces En este caso Vamos a ayudarnos Con esta Esta gráfica Que tenemos acá Aquí está representado El ciclo De vida De un mosquito Típico Allí vemos Que ese ciclo De vida Consta De cuatro Fases Huevos Larvas Pupas Y adultos Y el propósito De este programa Es intervenir En este ciclo En dos de sus fases La fase La fase larval Y la fase adulta Para lo cual Hemos desarrollado En nuestro país Con talento nacional Con recursos Nacionales No tenemos que estar Importando absolutamente Nada Hemos desarrollado Dos bio Insecticidas Que están formulados Unos con bacterias Entomopatógenas Y otros con hongos Entomopatógenos Entonces ¿Cómo vamos a entrar Al control Larval Dentro de este ciclo? Bueno, para ello Tenemos el producto Desarrollado por nosotros El producto Larvivac Este es un producto Que está formulado Con la bacteria Entomopatógena Bacillus Esfericus Y está formulado Sobre una base Inerte Muy sencilla Es Tusa de maíz Molida Entonces Estas bacterias Están impregnando La tusa de maíz Molida Y Justamente ¿Por qué Tusa de maíz Molida? Bueno, porque es Un agente Que puede flotar En el agua Porque si esto Lo vamos a utilizar Para el control Larval Debe ser Debe Debe ser capaz De flotar En el agua Porque es allí Donde Se desarrolla La fase larval De este mosquito De estos mosquitos Entonces Este Si me permite Vamos a poner acá En este Recipiente Un poquito De este producto Este Quizás Estoy aplicando Una cantidad Muy grande Para este volumen Porque normalmente Para un volumen De 200 O menos se almacena En cada Vivienda Dentro de un De un recipiente Grande Un pipote Este Bueno En este caso Tenemos La tusa de maíz Que flota Sobre el agua Pero como está Impregnada Con estas bacterias Estas bacterias Lentamente Paulatinamente Comienzan A desprenderse De la tusa Y pasan A integrar El líquido O sea Pasan a formar Parte de esa masa Acuosa Que está allí Entonces Las larvas De los mosquitos Cuando se alimentan Filtran esa agua Y si una de esas bacterias Es ingerida Por la larva Automáticamente Se genera Un desorden Fisiológico En el tracto Intestinal De esa larva Que conduce A la muerte De la misma De forma tal Que de esa manera Estamos atacando El ciclo Aquí A nivel larval Y por supuesto Mientras menor Sea la cantidad De larvas Que proliferen Menor va a ser La cantidad De adultos Que vamos a tener allí Ahora ¿Cómo vamos a atacar El tema de los adultos? Bueno Allí Tenemos otro Producto biológico Desarrollado por nosotros Que es el Entoex Esto es una mezcla De esporas De tres hongos Entomopatógeno Distinto Estamos hablando De los hongos Metarricium Rilegi Metarricium Anisoplia Y Bauberia Baciana Por cierto Esta es la misma Bauberia Baciana Que utilizamos Recientemente En los estados orientales De Sucre Monagas Y del Tamacuro Para controlar Con éxito La palometa Peluda Es ese mismo Entonces si En aquella oportunidad Controlo palometa No me cabe La menor duda Que actualmente Va a controlar Mosquitos Eso no me cabe La menor duda ¿Bajo qué método? Bajo el método Casa a casa Asperjar Casa a casa Es que vamos a poder Lograr con el método De Chávez Bueno Esparcir este Biocontrolador Adelante Alberto Algunas apreciaciones Antes de devolverle El pase a nuestro Querido presidente Gracias ministra Saludos presidente De nuevo Un placer saludarle Estamos Ante la presencia De una muestra Contundente De lo que son Es nuestro poder Creativo Y Un producto Hecho en casa Por nuestras universidades Para solucionar El problema Del débil Como lo dice por ahí Siempre la respuesta Está dentro de nosotros De tal manera que No me queda más nada Que Decirle presidente Cuente con toda la fuerza Científica del país Cuente Cuente con toda la Fuerza científica del país Cuente Con toda la fuerza De las instituciones Las universidades Y los centros Y no Descansemos No desfallezca No hay tiempo para descansar No hay tiempo para vacilar Hay que seguir Hay que seguir caminando Magnífico Doctor Blas Dorta Investigador Y jefe De laboratorio De procesos Fermentarios De la facultad De ciencia De la gloriosa U U UCB Y el doctor Alberto Quintero Director Del IBI Alberto Gracias por tus consejos Chicos Pero No tengo Ni una larva En mi alma Mi alma Mi alma está pura Está libre De dudas De incertidumbres Y nosotros vamos a seguir Avanzando Nadie Aquí está planteado Que Desacelere el paso Se rinda O se canse O se canse Somos el pueblo Creativa Vamos al encuentro De Humberto Fernández Morán Que son ustedes Vamos al encuentro De José Antonio Abreu Vamos al encuentro Del alma buena Y del fuego sagrado Venezolano Esto es una maravilla Cuando uno dice Admirable Se queda corto Esto es admirable ¿Ah? Una respuesta Desde Venezuela Para el dengue La malaria ¿Y cuántas enfermedades más Gabriela? Zika Chiconguya Es una respuesta Para llevarlo A todos los campos A todos los barrios A todas las comunidades Y después Llevarlo A los pueblos Al pueblo argentino Le digo Venezuela está Preparada Para ayudarlos A combatir el dengue Ya que mi ley Los abandonó Venezuela está preparada A apoyar A las comunidades Pobres de Argentina Con estos productos Maravillosos Ah Castro Soteldo Es una maravilla Es el sueño De toda una generación O de varias generaciones Desde la ciencia Para la salud Con humildad Porque ustedes ven La humildad Del doctor Dorta Del doctor Quintero De la doctora Gutiérrez Y es una maravilla ¿Qué me comentas tú Gabriela? Ya Gabriela Me había hablado Bastante de esto Y fíjate Ya el producto Está listo No es Contaminante Este es el producto Para controlar Larvas ¿No? En el agua Pero también hay un producto Para controlarlo Ustedes saben Los mosquitos Se pegan en las paredes Cuando está haciendo calor Que uno está durmiendo Y empieza ese mosquito Jate vuelta por aquí Yo me paro Con una toalla Y Sila me dice Tú estás loco Hasta que ¡Pum! Cae el bicho Y ya tú te acuestas A dormir Y de repente Vuelve a aparecer ¡Ni! ¿Quién va a poder más? Tú o yo Le digo el mosquito Pero ahora Vamos a tener también Un producto Para el mosquito Que no te deja dormir Que te pica Y que te enferma ¿No dices tú, Gabriela? Sí, presidente Efectivamente Tenemos un producto Biotecnológico Para la fase larval Que está en el agua Está acuático Y vamos a tener también El producto Para la fase aérea Que es la fase adulta Que se posa en las paredes En las cortinas Debajo de las cobijas Ese que suena por los oídos A veces Yo los felicito Porque usted los ve Yo no los veo Ni con los lentes Sin embargo Yo estoy muy orgullosa Presidente El profesor Blas Dorta Es un profesor De la Universidad Central De Venezuela Intachable Un hombre majestuoso Dedicado a la ciencia Aquí están dos compañeros De él El doctor José Luis Ramírez Y el doctor Gustavo Benahín Contemporáneos Usevistas Científicos De muy alto nivel Regional Y nacional Y el profesor Blas Es un militante Del trabajo Colectivo De la agroecología Cree en la biotecnología Es un militante De la biotecnología Y el profesor Blas Ya con su Más de 70 años Anda en los campos Cazando insectos Con nosotros Y desarrollando Las asociaciones De los microorganismos Que por relaciones Ecológicas Inhiben la tasa De reproducción Del otro Esto no es más Que un control Ecológico De poblaciones De vectores Y su disposición Con el equipo De Agrobiotech Que es una empresa De base tecnológica Es una empresa De ciencia y tecnología Es un incubador Tecnológico Está acompañando Múltiples experiencias Hoy en el país Para la producción Agrícola En términos de inocuidad Y calidad Para eliminar Los elementos Tóxicos En el acondicionamiento De la semilla Y hoy es una agenda Para la salud Es una ciencia Para la salud Es una ciencia Para el pueblo Estamos a la disposición Presidente Mañana arrancamos En la matica En los teques Con toda la aplicación De nuestros productos Y aquí afuera Están los compañeros De la dirección De salud ambiental De Miranda Nos acompaña también La autoridad De salud de Miranda La doctora Mariela Guillén Ah, fue los muchachos Que saludé De los teques Esos mismos Bueno, fue los primeros Que saludé Cuando llegamos allá Excelente Doctor Dorta Doctor Quintero Doctora Gutiérrez Científicos Investigadores Del Ibit Mi saludo Mi abrazo Pronto nos vemos por allá Gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Los cuide Y los proteja Y tengo que Anunciar Entonces Mientras vamos Al tercer botón ¿Ah? ¿Dónde está aquí? Tercer botón Tercer pase Porque Esta gran misión Nace En la acción Ya En el resultado Nace de la acción Nace Del resultado Ya sembramos Nace de la cosecha Nace De los logros Pero antes Hablando del Ibit Hablando de un conjunto De anuncios Que dará la ministra En los próximos días Muy importante Para Becas Retoma De estudios De especialización De posgrado Hemos estado Preparándonos Creo que tenemos Las imágenes ¿Verdad? Tendrán las imágenes Porque He decidido Crear Una universidad Del más alto nivel La estamos construyendo Y a más tardar En el mes de julio Abre su puerta La nueva universidad De las ciencias De Venezuela La universidad De las ciencias Humberto Fernández Morán Para el estudio De máximo nivel Y especialización Y nos traeremos Las mejores Mentes preparadas Le dije a la ministra Ya la estamos construyendo ahí En las colinas Del alto de Pipe La universidad Nace con unas instalaciones Hermosas Al lado del IBI Para que esté ahí Mira La fuerza La energía De Humberto Fernández Morán En las alturas Ahí irán Los mejores científicos Y científicas De Venezuela A formar Este semillero Que se vaya graduando En sus liceos Y le he dicho A la ministra Vamos a aplicar Un plan especial Para traernos A los mejores Científicos Y profesores Del mundo De la China De India De Rusia De Irán Y del mundo Y del mundo De Estados Unidos También Para que vengan A formar A nuestros científicos Y científicas En la nueva universidad De las ciencias Humberto Fernández Morán Y no tengan ustedes Que Irse A estudiar afuera Los mejores Para Venezuela Los mejores De Venezuela Y los mejores Para Venezuela Y nos vamos Al tercer pase De esta jornada Bonita En este atardecer Fresco Allá nos rodea La calima De los incendios Forestales Pero Fuera calima Hay una canción De la villa Que dice ¿No? De la villa Fuera calima ¿No? Lo pongo Para arriba Lo pongo Para abajo Fuera calima ¿No? Fuera satanaje Dice Y nos vamos Directo Al estado Sucre Allá En la parroquia Yaguaraparo Sector Quebrada De la niña Municipio Cajigal Bello 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 Oriente De Venezuela Allá está La profesora Carla Contreras La doctora Keila Martorelli La productora Emprendedora De cacao Luisa Vázquez El almirante Y gobernador Gilberto Pinto Blanco Porque precisamente Vamos a ver Resultado Castro Sotel No es contigo Porque esta gran misión Nace del resultado Ya es una cosecha De la siembra larga Para plantearse Nuevos niveles De desarrollo Para grandes transformaciones Desde el conocimiento Precisamente Lo que es La protección Del cacao Venezolano Ante el cambio Climático Y ante los vectores Que lo pueden Limitar Y atacar Pongan atención De los logros Científicos Para proteger El cacao Mejorarlo Y que siga El crecimiento De la producción Del cacao Venezolano El mejor Cacao del mundo Adelante Yagoraparo Un saludo Un saludo Presidente Y con este aplauso Con esta alegría Oriental Queremos decirle Que esta gran Misión Del profesor Humberto Fernández Morán Aquí Presidente Ya Ha venido Germinándose Ya estaba En Precisamente En la maternidad Saludo Desde acá ¿Por qué Presidente? Porque acá La alegría De estos mismos Productores Le envían La gratitud Porque usted Después de 1927 Logramos Eliminar La palometa Peluda Y tenemos Un cajigal Un paria Un yagoraparo Un irapa Un tunapuy Un el pilar Es la primera Buena nueva Que esta gran Misión Nos ha dejado Donde hoy Cumplimos un año Exactamente Gracias a ese Trabajito Que hizo La ministra Gabriela Que hizo La ministra De salud Y que la vicepresidenta Estaba Mire con el ojo Pelado Con esa Aerofumigación Que hicimos Pero en esta Oportunidad Presidente Estamos acá Estamos acá En la ruta Real De esa Tecnología Que se pone Al servicio Del productor Que se pone Al servicio De la economía Que vamos Con este desarrollo Una ruta Real Desarrollada Por científicos Venezolanos Donde está La universidad Central De Venezuela La universidad Simón Bolívar Los saberes Ancestrales De nuestros Campesinos De nuestros Científicos Campesinos Y que la ciencia La tecnología Y la innovación Presidente Usted se la está poniendo A nuestros Cacauteros A nuestros Productores Que van a hacer Llegar A Europa A Euroasia A la China Verdaderamente Presidente Que hoy arranca Un antes Y un después De la ciencia Y la tecnología Socializada Presidente Puesta En la mano Del campesino El que esté En el conuco El que esté En la ladera El que esté En la montaña Es precisamente Una respuesta Definitiva A una plaga A un hongo Que se denomina La escoba De bruja Bueno la bruja Tendrá que buscar Para caída Porque aquí Le quitamos La escoba Y será precisamente La doctora Carla Quien nos hablará Del contenido Científico De este Biocontrolador Hoy Fernández Morán También Toma El gentilicio De sucre Porque nuestro Cacao Llegará A recorrer El mundo Como el mejor Cacao El cacao Orgánico Y será pues Nuestra compañera La gerente De la corporación Para el desarrollo De la ciencia Y la tecnología Quien le dará Presidente Brevemente Con su permiso Pues la explicación De lo que hemos Desarrollado Acá Gracias A esa Gran misión De vanguardia Que usted Hoy Está lanzando Y lo pone a disposición De nuestro pueblo De nuestros Conuqueros De nuestros Campesinos De nuestro Poder popular Que está Empoderado Al lado de la ciencia La tecnología Y la innovación Así es Señor presidente Nos encontramos En una gran jornada De mucha alegría De mucho entusiasmo Porque damos inicio A esta gran red En esta agenda Científica Y tecnológica Por el cacao Una agenda Amplia Que inicia En cuatro estados De nuestro país En Sucre Miranda Mérida Y Barinas Sucre Por destacarse Por uno de los mejores Estados En cuanto a su producción De cacao No solamente En cantidad Sino en calidad Asimismo En nuestro estado Sucre Vamos a iniciar Al menos En ocho municipios Nuestros alcaldes Nos acompañan El día de hoy Así como productores De todas estas localidades Es importante destacar Que este plan De abordaje Incluye formación Permanente Acompañamiento A nuestros productores A nuestras familias Campesinas Directamente De nuestros científicos Y científicas De nuestro país Asimismo La aplicación De este producto Biotecnológico Hecho Hecho En nuestro país Denominado Tricorellum Y que está basado En un hongo Que le va a hacer La competencia A este hongo De la escoba De bruja A este patógeno Que saldrá De nuestros cultivos Y de nuestro país Es importante Destacar Entonces Presidente Que el día de hoy Nosotros Estamos impulsando Esta agenda Científica Y tecnológica Que abordará A más de 8 mil Productores En nuestro país En esta primera fase Y estaremos Abordando Más de 21 mil Hectarias De cultivo De cacao No me queda Más que decir Que con esta Gran red De cacauteros Nosotros Entonces Estaremos Teniendo Nuestra gran Alianza Científico Campesina Más de 70 mil Familias Que se vinculan Con este Hermoso proceso De que Hace ciencia Para la vida Que hace ciencia Para la paz Porque somos Ciencia en acción En este sentido Le doy la palabra A nuestra Viceministra Tibisay León Buenas Buenas tardes Señor presidente Nosotros En esta misión Entramos En el Ministerio de Agricultura Y Tierra A través del Instituto Nacional De Salud Agrícola Integral Nosotros Tenemos Todos los laboratorios Y toda la disposición Para que este producto Que se está lanzando Hoy Se masifique ¿Por qué? Porque tenemos Un laboratorio Que puede dar El tricoderma Que es el producto Que necesita Este Este Producto Que se está lanzando Para la escoba De bruja Presidente Le tengo que decir Que hoy comenzamos A formar Y lo más Nos hemos bañado De pueblo El primero Que comenzó Con las clases De formación De cómo hacer Para acabar Con la escoba De bruja Fue el señor Gobernador Quiero decirle Que aparte De eso Le dije Que los alcaldes Y los gobernadores Deben ser Los primeros Formadores Me voy contenta Señor presidente Y ministro Castro Y vicepresidente Y todos los que están Allá Porque el aprendizaje Que tuve aquí No fue de científicos Fue de señoras Que han sembrado El cacao Que nos han dicho Que tienen Que nos han dicho A nosotros Los científicos Que es lo que Tenemos que hacer Y entender Señor presidente Que la misión Arranca Desde el productor Que ellos son A la final Los que nos van a enseñar Señor presidente Si tiene alguna pregunta Ciencia Para la vida Para la economía Para la producción Y ciencia En el terreno Ciencia Para la acción La acción Transformadora Y este conocimiento Científico Y este producto Va a transformar La vida De los cacauteros Los productores De Venezuela Un saludo A los 700 productores De cacao De allá Del estado Sucre Que están En Yaguaraparo Mi abrazo Pronto los visito Y un saludo A todos los productores De cacao Venezolano El mejor cacao Del mundo Y ahora Sin escoba De bruja Se quedó Sin escoba La bruja Avanzaremos más Ciencia Para la vida En acción Gracias Saludos desde Caracas Desde acá Desde las montañas De Miranda Gracias Que belleza Pues Fíjense ustedes Carla Es gerente De la oficina De estudios Y desarrollo Y proyectos De CODECIC Correcto Son gente Bien preparada La doctora Y profesora Tibisay León Viceministra De producción Una científica En el viceministerio De agricultura Y los productores Y productoras Articulados En el trabajo Y para muestra El cuarto botón Ciencia Para la acción Formación Forja Preparación Investigación Todo eso va junto Todo eso va unido Y Nos vamos Para la guaira Allá en la gran Misión de misiones La gran base De misiones En la avenida Sublet Recuerdo Esa gran misión Fue Silita En su oportunidad A inaugurarla Con García Carneiro ¿Te acuerdas Silvia? ¿Ah? En esa Gran base De misiones De la avenida Sublet De la guaira Allá están Precisamente Estudiantes La ministra De educación Yalitze Santaella La viceministra De ciencia Profesora Danmari Hernández Los estudiantes De El liceo República De Panamá Samuel Reyes Marilín Linares Y El científico Gobernador José Alejandro Terán Porque vamos A proceder En la acción Directa Con resultados Tempranos Victorias Tempranas A inaugurar A inaugurar El primer Centro Didáctico Para la enseñanza De la ciencia Para la juventud Adelante La guaira Saludo Presidente Que alegría Estamos haciendo Estamos haciendo Historia Presidente Sembrando La ciencia La tecnología En la vocación Temprana De estos niños Niñas Que son semilleros Científicos De la patria En esta gran base De misiones Que ha sido Adecuada Remodelada Con el apoyo De nuestra Ministra Gabriela Por supuesto Para crear Espacios De formación Bajo enfoque Pedagógico En la ciencia La tecnología Y la innovación Y precisamente Fortalecer El nacimiento De vocaciones Científicas Y tecnológicas A temprana edad Con todo nuestro Sistema educativo Por eso está aquí La maestra mayor Yelice Santaella Quien viene estando En la guaira Hoy trabajando Desde bien temprano Presidente Con el uno por diez Para el buen gobierno Y está aquí Con nosotros Yelice ¿Qué te parece Todo este gran Semillero científico Que estamos hoy Inaugurando Acá en la guaira? Bueno, saludo Estimado y querido Presidente Saludo a nuestra Vicepresidenta Delce Rodríguez La vicepresidenta Nuestra Gabriela Saludo pues Para todos Y para todos De verdad Presidente En primer lugar Felicitarlo Y con usted Felicitar Al Estado Venezolano Felicitar Esta innovación Cuando hoy estamos Inaugurando pues Este primer Centro didáctico Para enseñanza De la ciencia Y el fortalecimiento Del conocimiento Del niño Niña Joven Y adolescente Por eso hoy nos Encontramos aquí Precisamente En el laboratorio De química Y biología La enseñanza De la química Para la vida La biología Para la vida Y aquí están Los futuros Científicos De la patria Esto impacta Lógicamente A nuestro Semillero Que está En todos los niveles Y modalidades Del sistema Educativo Quisiéramos también Pues escuchar A nuestros Muchachos Muchachos Y a nuestra Vice ministra Adelante Buenas tardes Presidente Nicolás Maduro Mi nombre es Samuel Reyes Tengo 11 años Y vengo del Consejo Educativo De República De Panamá Hoy aquí En el Laboratorio De química Y biología Para las enseñanzas De la vida Y la ciencia Presidente La emoción No deja Que nuestros Niños Puedan Compartir Aquí La hermosa Actividad Fíjese Presidente Nosotros acá Nos encontramos En el primer Centro Didáctico Para la enseñanza De la ciencia Primero en su esquema Más De 700 metros De construcción En una gran Base de misiones Inédito Un centro Que cuenta No solo Con biología Física Química Matemática Tenemos La sala De astronomía Tenemos También Telecomunicaciones Inteligencia Artificial Una Demostración De todas Las áreas Que en esta agenda Del programa Nacional Semillero Científico Venimos desarrollando Con mucho Ímpetu Quisiera que La niña Marleli Le pudiera comentar Cómo se siente Ella Estando desde acá Compartiendo Estos espacios Para usted Presidente Buenas tardes Presidente Bueno Aquí nos encontramos En el laboratorio De física Y matemática Aquí nosotros Jugamos Experimentamos Y ponemos en práctica Los conocimientos Además Además contamos Presidente Por acá Por favor Acompáñenme Este centro didáctico Para la enseñanza De las ciencias Es en su estilo El primer centro Que cuenta Dentro de sus instalaciones Con un meganúcleo De robótica educativa Presidente Nuestro primer núcleo De robótica educativa Fue inaugurado En Maracaibo Pero acá El meganúcleo En Maracaibo Está solito Acá Tenemos un meganúcleo Dentro de este Gran espacio Dentro De El centro didáctico Para la enseñanza De las ciencias Los meganúcleos De robótica educativa Presidente Cuentan Con Laboratorio de electrónica Cuentan Con Pistas Para la competición Y quiero que Samuel Que se sabe bien 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 Lo que cuenta Este Este Centro Y los muchachos Jóvenes Que tienen proyectos Especiales En el área De la robótica Le comenten Que podemos Generar Desde estos espacios Bueno Aquí estamos En el meganúcleo Donde contamos Con cuatro pistas De robótica Una pista gamer Doce sillas gamer Diez kit De ensamblaje Para robot Una oficina De electrónica Veinte computadoras Y una impresora 3D Un regulador De energía Y calor Y una lupa Si bueno Seguimos Presidente Y aquí tenemos Una Integrante Del semillerro Científico Nos dices tu nombre Mi nombre Mi nombre es Iraicel Inmerente ¿Qué estás haciendo En este momento? Estoy Conduciendo Un robot Estoy Utilizando Aquí Estoy Utilizando Una tablet Para mover Este robot Y Para conducirlo ¿Y cómo te sientes Como integrante Del semillero Científico? Muy bien ¿Y qué opinas De este centro Hermoso Que está entregando Hoy el presidente Para los estudiantes? Muy bonito Bueno Presidente Es parte Pues de este trabajo Marlin Que está aquí También te siente Muy orgullosa De poder compartir Este momento Tan importante Pero aquí están Unos gemelos Que quisiéramos También escuchar Su opinión Adelante Bueno Primordialmente Agradecido Presidente Junto con mi hermano Héctor Mi nombre es Ian Valero Representando Al complejo Educativo Corapal Aquí en el centro Educativo Donde nos enseñan Las habilidades Hermosas De la tecnología Y la innovación Nosotros Estamos Desarrollando Un nuevo sistema Educativo Basado en la Inteligencia Artificial Junto con Técnicas de estudio Nuestro proyecto A2A Para poder Cultivar El desarrollo Cognitivo De todos los estudiantes Venezolanos Invitamos a todos Los estudiantes Que les apasiona La robótica A la feria Estadal De los semilleros Científicos Para el desarrollo Cognitivo De los estudiantes Y que plasmen Allí Su innovación Para el país Bueno Presidente Así Estamos Construyendo Nuevas páginas En la historia Científica Tecnológica De nuestro estado La Guaira Gracias a esta Gran misión Que nace Gracias a su amor Por el pueblo Venezolano Y por supuesto Que ahora crearemos Rutas Porque esto se conecta Con todos los laboratorios De todos los planteles Educativos De La Guaira Donde van a realizarse Las distintas Olimpiadas En matemáticas Olimpiadas En física Las olimpiadas En robótica E inteligencia artificial Que también tiene Módulos de formación En este Gran centro De formación Y bueno Nos queda Es darle las gracias Presidente Y reiterarle Nuestro compromiso Junto al alcalde Suárez Maldonado Que se encuentra Acá presente Con nosotros Para trabajar Por este semillero Científico Bajo la rectoría De nuestra vicepresidenta De ciencia Gabriela Jiménez Adelante Presidente Muy agradecido Dios le bendiga Gracias Que belleza Pues Adelante Hoy estamos aquí Con una gran alegría Una gran celebración Buenas tardes También a la ministra Estamos muy contentos De poder estar aquí Con estos jóvenes Y yo como científica Como investigadora Comprometida Con mi país Al igual que todos Los colegas Que tenemos aquí Que hacen vida En la ciencia En la tecnología Y en la innovación Comprometidos Con el país Por el país Y para el país Para esos cambios De transformación Es por eso Que la gran misión Ciencia Del doctor Humberto Fernández Morán Está ahí De ese compromiso Y de ese interés Que tenemos Para que podamos Hacer esa 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 transformación De los cambios Que queremos De la vida De la ciencia Para que Con que objeto Con el objeto De poder De todas las áreas Que trabajamos Que trabajamos En la ciencia Y no solamente Eso Sino también Para satisfacer Las necesidades Y las demandas De las líneas Estratégicas De nuestro país No obstante Con eso La gran misión Ciencia Lo que quiere Es reimpulsar Estamos reimpulsando La transformación Y como lo estamos Haciendo Con estos jóvenes Para poder así De alguna manera Fortalecer Las capacidades Nacionales Soberanas Y alcanzar Esa Independencia Plena Que necesita Nuestro país Para resolver Nosotros mismos Los problemas Para mitigar Porque trabajamos En diferentes áreas Yo por lo menos Trabajo todo lo que es La costa venezolana Y trabajo en la Antártida Aquí es un trabajo Con la En la Antártida Mucho frío Mucho frío Venezuela Presente en la Antártida Allá Demostrando ese talento Venezolano Entonces hoy Es un día Sumamente importante Y celebramos con usted Y estamos todos Todos aquí presentes El semillero científico Para celebrar Y enaltecer Este día En el marco De que también Es el día de la ciencia Un aplauso Por eso también Y es el día de la ciencia El día de la ciencia Con casualidad Los astros Se alinean Están alineados Así es Lo dicen los astrónomos Lo dicen los astrólogos Todos lo dicen Y nosotros En este día tan hermoso Vamos a develar Aquí Como un regalo A este centro A este centro De estudios científicos Con la mano De ustedes muchachos Tomen un pedacito Por aquí Ajá Ponle la cámara Para que vean Como Aparece El doctor Humberto Fernando Fernández Morán Por él Por usted Seguiremos Haciendo ciencia Haciendo conocimiento Para la transformación De Venezuela Ha nacido La gran misión Ciencia Tecnología Tecnología E innovación Doctor Humberto Fernando Fernández Morán Gracias a ustedes Gracias a usted Señor Presidente Y vamos a terminar Con Chumbamba Suena los tambores Adelante Muchas gracias Gracias Candela E Se quema la chumbamba Candela E Se quema y no queda nada Candela E Se quema la chumbamba Candela E Se quema y no queda nada Si se quema la sabana Se quema los sabaneros Y lo que más no me llope Se quema el mundo entero Candela E Se quema la chumbamba Candela E Se quema y no queda nada Que ya vengan los bomberos Porque esto se quema ya Y si no llega nadie Pues seguro que el malo Que todo se quema Candela E Se quema la chumbamba Candela E Se quema y no queda nada Se quema, se quema, se quema, se quema Se quema la chumbamba Y si no llegan los bomberos Caballero El ceniza quedará Candela E Se quema la chumbamba Candela E Se quema y no queda nada No queda, no queda, no queda, no queda, no queda nada Se quema y no queda, se quema, se quema, se quema, se quema la chumba, se quema y no queda, ya no ven salida porque porque agua la chapa, se quema y no quema, y le canto aquí a esta ciencia viva, se quema la chumba, Venezuela que tiene esta gente maravillosa, se quema la chumba, a juventud que tiene impredigiosa, se quema y no queda. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión, gracias por su atención, sigamos haciendo parte.